Hola amigos, soy Junior Celestino de Galería Celestino High End Gallery. Este mensaje es para desearle lo mejor a nuestro gran artista Vladimir Díaz. Ya estamos a horas, solo a horas de su exposición titulada Rojo, el cual estoy muy orgulloso de que se vaya a hacer en nuestra galería, en Galería Paseos. Así que sabes que cuentas con nuestro apoyo, nuestro total apoyo. Sabes que en los próximos proyectos estarás incluido de alguna manera u otra. Siempre te enviamos la mayor de las bendiciones. Y también pues tenemos un proyecto que tenemos que encontrarnos. Yo sé que tienes una agenda bastante ajetreada, pero tenemos que encontrarnos a pintar juntos con un minito. ¿Qué tú crees? Si me dejas fumarme un habanito como siempre hago los fines de semana para pintar, pues bienvenido. Bueno, confianza. Puedes hacerlo, me llamas, tienes mi teléfono, sabes dónde vivo. Así que Vladimir Díaz, Rojo, esta noche, desde las 7, hoy jueves, te esperamos en Galería Paseos, en la Galería Celestino High End Gallery, para que después te des la vuelta y sigas disfrutando de nuestras obras que tenemos allí permanentemente. Vladimir Díaz, un gran exponente de la pintura, un gran ser humano, un excelente artista y también puedo decir que es mi hermano. Gracias, él es un ángel de luz para mí. Siempre me has guiado con tu conocimiento, comentarios y también enseñanzas a través del mundo del arte y de la pintura. Maestro, de corazón, muchas bendiciones y Dios te bendiga. Yo no soy Celestino, desde High End Gallery, Celestino High End Gallery. Gracias, él es un ángel de luz para mí.